Ha cerrado que andaba loco por ella Sufriendo he callado mi pena porque no tenía su amor Y ahora la suerte me ha cambiado Con Cupido he negociado para ganar su corazón Y la vecina de al lado ahora me saluda Y no cabe la duda que el negro le ha gustado Y la vecina de al lado la traigo bien loca Y salió de su boca que de mi se enamora Y yo haciéndome loco, haciéndome loco Mientras la gente muy mura yo vacilo con ella Y yo haciéndome loco, si sigue haciéndome loco Cada día que pasa me enamoro más de ella Me enamoro, me enamoro, me enamoro Me enamoro, me enamoro, me enamoro Me enamoro, me enamoro, me enamoro Ven, 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 ven Somos el uno para el otro Tú eres mi amor, tú eres mi todo Tú eres todo para mí Y la vecina de al lado ahora me saluda Y no cabe la duda que de mi se enamora Y la vecina de al lado la traigo bien loca Salió de su boca que le gustó demasiado Y yo haciéndome loco, haciéndome loco Mientras la gente muy mura yo Y yo haciéndome loco, haciéndome loco Cada día que pasa me enamoro más de ella Me enamoro más de ella Y yo haciéndome loco, haciéndome loco Para mí, yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo Que tal entra para ti Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no ha ido Como tú no ha ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no ha ido Como tú no ha ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Debe haber alguna Que se te parezca Pero a mí ninguna Ya me interesa Nadie más te quiere Como lo hago yo Pueden darte joyas o mansiones Un millón Pero es que como yo y yo Nadie te quiere Solo yo y yo Yo daría toda mi vida Y como yo y yo Nadie te quiere Solo yo y yo y yo Vente conmigo A Colombia Después a Cuba Y yo y yo A las playas dominicanas Vámonos, nos, nos Puerto Rico baila mi mambo Como tú no hay dos Como tú no hay dos Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no ha ido Como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no hay dos Como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Ok así Me tratas mal Pero me gusta Me gusta Te la diré a este lista Te la diré a este artista Pero me gusta Me gusta Si te busco pa' darte un beso Tú te vas, tú te vas Si yo te llamo pa' teléfono Tú no estás, tú no estás Si yo quiero hacerte cariño Tú te vas, tú te vas Te quiero más de un besito No hay más na' que no hay más na' Oh, 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 oh No me mires mal Oh, 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 oh Que me va a gustar Oh, oh, oh No me mires mal Oh, 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 oh Que a mi me gusta Te tratas mal Pero me gusta Me gusta Te la diré a este lista Te la tiras de ardita Pero me gusta Me gusta Me gusta Tú llevas, si estás mirándome feo Eso es coqueteo Miras mal, que más ca' Eso a mi me está gustando Si llevas, si estás mirándome así Voy por ti Miras mal, que más ca' Eso a mi me está gustando Ese vestidito Qué rico te queda Hoy tenemos algo de cualquier planeta Tenemos una vuelta por la carretera Y a tus amigas que conmigo te quedas, 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 quedas Me tratas mal Pero me gusta Me gusta Te la tiras de lista Te la tiras de ardita Pero me gusta Me gusta Todo me gusta Lo que así Yo Yeah ¡Mafio! Espuma Es puta Cómo se mueve, venía bien, la cosa más sexy que he podido ver Venía hacia dueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad, y le gusta cuando le pongo Más, más, dame más, quiero más, movió pared, pégate más Más, más, dame más, quiero más, movió pared, pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más La conocí, en el medio de la pista vino a dormir Cómo se mueve, no siento morir, de cada cosa más sexy que podría existir Venía hacia dueña del lugar, con ese movimiento me pone mal Me encanta ver la ciudad, y le gusta cuando le pongo Más, más, dame más, quiero más, movió pared, pégate más Más, más, dame más, quiero más, movió pared, pégate más No me detengo, sigo acechando, el capitán retoma el mando La subo de rango, así me enloquece bailando Mueve, te mueve, lo pégate, pégalo, sacúdelo, es el comando Bailando, que electro mambo, no más refuego, sigue calentando Que suba, suba, la temperatura Aunque la noche está buena para hacer travesuras Electro mambo Un minuto sexual sin cordura Pido a vencer Acorde de la locura Me tienen parmón y especula Electro mambo, electro mambo, electro mambo Este es un hunde para la historia Go Show, Puerto Rico J Juan Marano, desde España Cuando sale con sus amigas, ella es tan ilusionada Por los días de la semana, otra salsa femenina Yo la voy, voy, voy a llamar, la quiero tocar Yo la voy, voy, voy a besar Go Show, Go My Girl A mí me gusta verte aquí, bailando Mi cuerpo rozando, miente y notizando Me píjale, toma voz, surrando Te quiero al oído, si te está buscando Yo estoy perdiendo el control Bailando, mi cuerpo rozando Me píjale, toma voz, surrando Te quiero al oído, si te está buscando Yo estoy perdiendo el control Ella no cree en el amor Y mucho menos creen los hombres Go Show Se viste y sale pa'l club Su ropa muy poquito esconde Go My Girl Una perfecta latina De esas que a mí me fascina Me mata cuando camina Y cuando me pide fiesta, fiesta Su cuerpo a ella le pide Fiesta, fiesta No parece el cigala De esta fiesta Su cuerpo a ella le pide Latina, ponte a bailar Y ahora mira como mueve la cintura Mira como mueve la cintura Y ahora mira como mueve la cintura Ponte a bailar Modelo uno, bóstate Modelo dos, bóstate Modelo tres, bóstate Lúcete, ahora es Modelo uno, bóstate Modelo dos, bóstate Modelo tres, bóstate Lúcete, ahora es Mucho curia a la vista Demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos Porque esta de revista Puede ser que no sea famosa Pero ello paga cualquier artista Es una chica fashion En eso del amor Es toda una especialista La acera Es tu pasarela Luz estrella Ay, eh Ay, oh Ay, eh Con tu estilo Mátalo Ay, eh Ay, oh Ay, eh Fue más que un escándalo Mátalo 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 Modelo uno, bóstate Modelo dos, bóstate Modelo tres, bóstate Lúcete, ahora es Modelo uno, bóstate Modelo dos, bóstate Modelo tres, bóstate Lúcete, ahora es Muy dura ma' Tiene la carretera para avisar Es que está pasando algo descomunal He visto millones de mis universos Con las cosas que con todas me quiero quedar Con papas de esos cuerpos tan ricos Me tienen en el cuello como un abanico De lao a lao, de lao a lao La acera es tu pasarela Lúcete Ay, eh Ay, oh Ay, eh Con tu estilo Mátalo Ay, eh Ay, oh Ay, eh Con más que un escándalo Modelo uno, bóstate Modelo dos, bóstate Modelo tres, bóstate Lúcete, ahora es Modelo uno, bóstate Modelo dos, bóstate Modelo tres, bóstate La acera es tu pasarela Debe ser el perfume que usas En el agua con la que te bañas Pero cada cosita que haces A mí me parece una hazaña Te besaste esa noche Cual si fuera el único día de tu boca Ay, cada vez que me acuerdo Yo siento en mi pecho El peso de una roca Ay, son tus ojos marrones Tú eres sabés tan verdosa Es tu cara de niño Y esa risa nerviosa I'm addicted to you Porque es un vicio de piel Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes que eres I'm addicted to you Porque es un vicio de piel Baby, I'm addicted to you Y quiero que te dejes que eres Por el puro placer de explotar Ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer Como lo hace la gente decente Tu recuerdo has quedado así como un broche Prendido en mi almohada Y tu encambio que tienes memoria Después no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre Y el olor de tu espalda No es que no tiene nombre Lo logro de tu mirada I'm addicted to you Porque es un vicio de piel Baby, I'm addicted to you Y quiero que te dejes que eres I'm addicted to you Porque es un vicio de piel Baby, I'm addicted to you Y quiero que te dejes que eres Música Me te tengo el personaje Mienteme y dime que me quieres Que pasa una noche sin mí Tú no puedes Mienteme que así tú eres feliz Me te tengo el personaje Mienteme y dime que me quieres Que pasa una noche sin mí Tú no puedes Ay, miénteme que así yo soy feliz Y aunque no sea así Ay, ya también, eh Aunque sea con un beso Enbobame, eh Ven y dime que te enseño Engáñame, eh Cuando sea una caricia Mátame, eh, eh Baby, I'm addicted to you Y me quedes con el cuatro árboles Mutiendo mano Aline, el sonido Dime que me quieres Hazme todo lo que yo quiero Háblame al oído Pásame la mano Llévame al cielo Dime que yo soy el nombre Tu vida Dime que me ama Aunque sea mentira En la noche aún no termina Ella soy el pueblo que te domina Oh Chula, dame un beso y deja el show Ya suena a ser loco y vámonos Tengo y da su ruina y buena tú Oh, 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 oh Métete en el personaje Mienteme y dime que me quieres Que pasa una noche sin mi tú no puedes Ay, miénteme que así yo soy feliz Aunque no sea así Ayántame, ja Aunque sea con un beso Enbobame, eh Ven y dime que te enseño Engáñame, eh Cuando hacemos una caricia Mátame, yeah Baby, miéntame Uh, oh, oh, oh Ilusióname Venga, baby Iporrújame Ilegales Ven y gáñame Disculpeme, señorita Pero yo soy el potro de Venezuela No te paso entre tú y yo Mañana nadie lo sabe Ya mi fuego se encendió Ay, no dejes que se apague Sigue mirándome Yo mirándote Ay, suéltate, mami Que yo quiero un chico con amor Y eso lo sabes tú Baby, dame un beso en el cacho De ese beso loco Pero yo me peté Y eso lo siento Y eso lo siento Y eso lo siento ¡Hooo! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal!